Si chocan, hagan silent La tambora se quedó de dos bailen Pa' la cara no hay chaleco Los bochinches se dejan pa' los cuecos Sin filtro, se infiltran La pluma sin tinta El onda en quinta Esto sí es acción No es lo que te pintan La historia es distinta No es como lo venden en televisión Clic, 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 clic Sensaciones distintas La fucking acción con la combinación, ey Mientras tanto en esquina Varios cuates marcando la punta Porque existe una maquinación Ándele, ándele Esto es peor de lo que yo esperaba Mientras camino en la vereda Siento la mirada De la vecina bochinchosa Y la que no dice nada Nada de nada Puro juego de mirada Listo pa' la guerra Que aquí se afronta A la dinastía antigua se remonta Porque si das contra Dos pa' tu chonta Encima de tu cuerpo Bailamos conga Porque si es choque, choque Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar de mí Menos regalamos la enemí La muerte me persigue Desde el día en que yo nací Porque si es choque, choque Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar, mami Menos regalamos la enemí La muerte me persigue Desde el día en que yo nací Lo bueno de nosotros es que no tienen que matar Ya pasaron esos tiempos de puñete y pata' La sisagro ya la tengo en papel Y si me salen con cueca Esto es carrito pa' atrás Vengan y piérdanse en el loco del diablo Aquí en el vecindario Mis demonios saben lo que hablo Escobar es hablar de Pablo De drogas, de pipas que portan sicarios Mero es que un berre, mátalo en la tumba Dos veces difunto otra torre que se derrumba Apúntale el muñeco en la libreta Aquí se cobra por quincena y caleta la patineta Selector y percutores Acrílico y tambores No me voy a dejar matar Ustedes tienen que respetar Y no andamos relajidos de esos que dan papaya De lejito no se tira bala porque se falla Proveedor de explosivos, esa carita no falla Meña completo hasta la raya Porque si es choque, choque Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar, mami Menos regalame el enemi La muerte me persigue desde el día en que yo nací Porque si es choque, choque Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar de mí Menos regalame el enemi La muerte me persigue desde el día en que yo nací Todo aquel que no choque muere muchas veces Antes de su verdadera muerte La vida es una, cuídate I know man They don't live long If every story es por suerte Magic Drive a los tiempos de Alcatraz Cuidate, sorprenden y no es por sorpresa Los fajos de Mille y la carta en la mesa Bajando del norte la libra francesa De Europa La bolsa es 50 y la pesa Mamá, el que esto quiere hacerme daño Pero aquí estoy vivo cumpliendo otro año Yo no tengo amigos, no sé por qué me engaño Puros corazones rotos, soldados con estaños El enemigo rondando mi puerta Por eso es que estoy siempre alerta En el área hay rumores Que va a ver gente muerta Vecina, por favor, abrame la puerta No se esconda, sé que está despierta La despertaron los tiros Que sonaron en la vereda Porque en el gueto no se duerme Si que suenen las balas El extraterrestre que el gatillo jala Tal que vende, el que prende, el que inhala Judas que te tiran la mala A la mierda del pico y la pala Si no es a la buena que sea la mala Tu pecho lo perforan, disparo La Glo 19 vestida de gala Porque si es choque, choque Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar de mí Menos regalamos el enemí La muerte me persigue desde el día en que yo nací Porque si es choque, choco Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar, mami Menos regalamos el enemí La muerte me persigue desde el día en que yo nací La muerte me persigue desde el día en que yo nací New talent, el álbum ¿Ah? Danny Josh ¡Shamaco! Danny Josh Lanza y código, Kirikau ¿Ah? The Live Falcon Danny Josh Copiate, ¿ah? Danny Josh Copia y pega ¿Oíste? I love you, Colón Pueblo Nuevo City Andamos caóticos, loco Absolutamente revolucionario, confuso ¿Oíste? Así que ponte Saiyajin Siempre loco, nunca triste Loco, es todo lo cruel ¿Habla pa' oíste? ¿Qué? Y la última, esto no lo oí a Danny ¿Oíste? Llévate esta Tienen que respetar Tienen que respetar Tienen que respetar, Yamako La orden es que tienen que respetar Alquí eres muy feo, loco Oigo en la punta con el congreso De los menores rompe corazones